¿Cuánto tiempo más sufriremos este abismo? Condiciones laborales que condenan al exilio. Aquí en la Plataforma por la Libertad de Alfonso hemos querido estar hoy aquí presentes en esta manifestación para solidarizarnos con todos los encauzados de la huelga general. Pues aquí estamos defendiendo a la gente represaliada por defender la huelga general. Estamos manifestándonos reivindicando el derecho a la huelga. Pues estamos aquí en apoyo de los trabajadores de Airbus y de todos los represaliados que hay en este momento.